Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres tempradas y que se sepa La primera de las Pepas se llama Pepa Lunar Mujer de temple y carácter difícil de dominar Empatada con Perucho que es un marido adorado Pero un amor del recuerdo al presente ha regresado Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres tempradas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres tempradas y que se sepa En medio de las tres Pepas está la Pepa menor Es la Pepa Josefina que ha conocido el amor Se debate entre los hombres a los que hace sufrir Pero más sufre su alma que tiene que decidir Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres tempradas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa ¿Sabes qué? Que me rehúso a creer que tú estás inventando, chicos, semejante barbaridad Solamente para que yo crea que Luis Raúl... Mira, este es el colmo de los colmos, ¿entiendes? Mira, Pepita... Por favor, créeme, te estoy diciendo la verdad, toda la verdad, Pepita Y si no me quieres creer a mí, aunque sea un policía y un profesional Ve y le preguntas a Rodríguez Él estaba conmigo, los dos, vimos como Luis Raúl Graciani saldaba una deuda personal con Bobby Pagándole con su propia moto Pues no te creo, no te creo, ¿entiendes? Eso no puede ser, eso tiene que ser un error o una mentira o una equivocación o lo que sea Pero no te lo voy a creer a ti, pero ni que me lo vuelvas a decir, ¿entiendes? Ni al Papa, si bien en este momento, ¿por qué? Porque no, chicos, porque no puede ser Entonces te inventas otro guión, filmas otra película y se acabó Mentiroso, chicos Adiós, las tres Marías Y si ninguna se llama María, pues las tres sumidas No cambia, doctor ¿Y eso para qué? Si como soy me va bien ¿Por qué, Moncada? Doctor, quiero una llamada Bueno, chao Ajá Sí, por aquí Moncada, ¿por allá quién? Jepa, Galeno, soy yo Luis Raúl Jepa, Letivo, ¿qué pasó, socio? Precisamente en estos momentos te estaba llamando vía telementinete Entonces eso es bien, donos, panita Porque yo lo que tengo es ganas de cotorrear, bueno, usted sabe, las rocas Como hoy por hoy usted es lo más parecido a un pana, ¿qué me dice? Que sí, vale, que sí va, ¿a dónde nos vemos? Voy, 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 voy ¿Aló? 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 ¡Hable, pues! Húchale, ¿pa' qué llamas si no va a hablar? Gente ociosa ¿Y, y, y, y si era Perucho? Que a lo mejor ya muy se le cortó ¿Quién sabe? Marienita, ¿no? Ajá, sí, esa soy yo, ¿qué fue? ¿Será que puedo conversar un ratito contigo? Ay, claro que sí, no hay rollo Bueno, y entonces, pues, con esa miradera, chica, me va a reventar No, no, no Mire, cuéntame una cosa Así que tú eres amiga de Pepita Pepita Luna Mmm, la Pepi No juegue, mira, la Pepi y yo somos así como hermanas, ¿no? Nos conocemos desde, desde Kinder Cursamos juntas desde Plastilina 1 hasta Toitico el bachillerato, pues Nooo, lo único que la Pepi y yo si no compartimos son los novios y el cepillo de dientes Chamba del resto, Toitico Menos mal, ¿verdad? Mira, este, qué casualidad, porque yo estudio con ella en el instituto Ajá Y ella es así como... Enérgica, ¿no? Ay, pero anda, vale, cuéntame algo de ella, no sé, anda ¿Algo así como qué? ¿Será lo que tú quieres que yo te cuente? Algo como... Todo Ay, a ver, cuántos besos y cuántos abrazos más No, van a ser necesarios para que me creas que Luis Raúl Graciani es lo que te estoy diciendo Ay, mira, si te van a agotar los besos, las caricias y todo lo demás Pero yo no te voy a creer esa calumnia Chica, tú tienes que estar ciega para no darte cuenta de eso No, sí, ciega no Ciega, sordomuda, ciega ¡Eh, vale! Hola ¿Cómo estás, inspectora Ardilla? ¿Cómo estás, pichón de policía? Bueno, vamos a tomarnos unos tragos porque vamos a brindar, señores ¿Ah, sí? Sí, señor, además van a conocer a mi alximo pana Está en el baño, pero ya va a salir ¿Qué pasó, tipo? Apúrate Ay, pero... Que aquí te quieren conocer, vámonos Mira, chama, la verdad que yo no termino de entenderte Yo no sé si será porque yo soy un pelo bruta O porque tú como que hablas enredado y como que le das muchas vueltas al asunto Pero, pero, ¿sabes qué? Yo sí te voy a decir una broma Que si lo que tú estás tratando de decirme es que tú quieres que yo te ayude a fregar a mi pana Estás pelado, ¿oíste? Mira, yo en ningún momento te he dicho eso Yo lo que te estaba tratando de decir es que... Mira, de verdad, tranquilo, ¿oíste? Pero ya lo sabes, ¿sabes? La Pepi es mi amiga y yo a ella le soy pelo, ¿oíste? Y bueno, chao pescado, mi amor, y si te he visto ni me acuerdo Ahí está Fidelidad tú Razo de mal andas Con los equipos de sonido, si acaso Mi hermanazo del alma, compañero de despecho, de infortunio, de todo hermanazo de todo Siempre en el pie del cañón Claro, antes de empatarse con esta bella dama que está acá, por supuesto, ¿no? Pero sigue ahí, sigue ahí Entonces, ¿qué pasó? Vamos a brindar, vale, conóquense, esa es la mano Se puede saber, partero, desde cuándo tú traes delincuentes a nuestra casa Luis Ángel, por favor, tú me dijiste que ya no más No, chica, es que esto ya es como demasiado, ¿no te parece? Es una falta de respeto que ya vaya a tu casa, pero que se meta en la mía Ya te pasaste, te pasaste y te vas Ya, por favor Bueno, yo quisiera que alguien, tú, tú, ella, no sé Pero me pueden explicar qué es lo que está pasando aquí ¿Tú quieres que yo te explique? ¿Tú no sabes quién es este? Sí, no, bueno, sí Este tipo es el payaso que yo tengo atravesado Por aquí desde que conocí a Pepita Payaso eres tú, panita, que te vives equivocando Poniendo la cómica en cualquier parte, ¿sabes? Y si yo llego a saber que es tómico, pero ni de casualidad entro en esta casa Ya, ¿cómo es la cosa? O sea, que mi hermanazo del alma es el tombo Y ella es la bruja del cuento Momento, o sea que tú sabías todo este cuento Y aún así lo trajiste para acá No juegues, chico, con amigos como tú mejor te vas o te saco a patadas Sí, ajá, ¿tú y cuánto más, Bocón? Yo te dije a ti claramente que ni una mejilla te vuelva a poner otra vez ¡Ya, ya, ya! Es que no puedes pasar dos minutos sin caerse a golpes Bueno, yo creo que ya, que la bruja aquí presente tiene la razón Vamos a resolver esto como gente civilizada, ¿le parece? No, 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 este tipo vino aquí a buscarme Y me va a encontrar a JJ Y si bronca quiere, bronca va a tener Ya, ya, ya No, pero Dios mío, ¿no se van a cansar de llamar? ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién es? Mire, si usted cree que yo no tengo nada que hacer Pues sí tengo, ¡y mucho! ¡Cúchale, pero ahora sí me acomode yo con esta gente sin oficio! ¡Ah, no! Que llame a su abuela, a ver si la atiende ¡Cúchale, tardísima! Bueno, señores, por favor, yo creo que esto se acabó Y de verdad me van a perdonar Pero la casualidad existe Escúcheme lo que les estoy diciendo Mire, aunque ustedes no lo crean Esto es eso Una casualidad Nada que involucre a este tipo es casual, partero ¡Nada! Este tipo simplemente vino a provocar ¡Rápido, ya! ¿Provocarte? ¿Pero para qué? Si yo sin hacer nada, tú brincas Mírate cómo está, da pena, pana No, Raúl, no le eches más leña al fuego, ¿quieres? Este es, este es, tu amiguito sufrido Aquí lo tienes, todavía crees en él ¿No te das cuenta que solamente es un pendenciero y un ampón? ¡Ya, Luis Ángel! Como tú, sin arma de reglamento, sin chapa ¡Ya! Por favor Mira, ¿sabes qué? Que yo conozco perfectamente a los delincuentes como tú Y tarde o temprano te voy a agarrar en cualquier cosa sucia Bueno, agárreme, busca cualquier excusa Pero ¿sabes qué? Lo que vas a lograr es ponerme más cerca de Pepita Bueno, ya, ya, ya Esto de verdad que ya se puso fuerte, ya está bueno Y tú, tipo, dame el favor, dale, vete para tu casa, ¿sí? Tienes razón, ¿y sabes qué? Lamento mucho, pues, haberte conocido Y que lamentablemente esta amistad que pintaba también se acabe tan rápido Porque yo no puedo ser amigo de amigos de este tipo Y tú, Pepita, lo lamento mucho, de verdad Porque yo veo acá claramente que tú nunca vas a ser feliz con él Pero cuando te caiga la locha, búscame Tú sabes dónde me puedes encontrar Te vas a quedar esperándola ¿Y tú por qué me miras así, vale? Todo esto es culpa tuya Por andar haciendo amigos con delincuentes Tú no eliges mejorar tus amistades, chico Ya, pues, perdón O sea, es que yo no puedo creer lo que estoy escuchando Porque, o sea, encima que fuiste tú El que puso la... Me vas a echar la culpa mía ahora Oye, hermano, disculpa, de verdad O sea, yo no sabía que tú lo conocías a esta persona Yo digo, ¿qué voy a saber? Y yo creo que también Ya estoy grandecito como para pedirte a ti Conocer, mira, este sí me gusta Este sí me gusta como amigo Y el otro no Oye, disculpa, vale Yo no sabía que ustedes se conocían Perdón, lo lamento Pero, parte Ay, ¿quién? Y si yo... Para atrás ni para coger impulso, doctora Eso es verdad Ay, gorda Menos mal que te consigo Ay, yo necesito que me ayudes Sabes, mamá, papi, que solo en ti puedo confiar Mariana ¿Qué estás haciendo? Yo Yo... Sembrando Estoy sembrando ¿Y sembrando harina? ¿Para qué? Bueno Bueno, para... Para cosechar panquecito ¿Tú sí eres loca, Mariana? Sembrando harina Sembrando harina Para cosechar panquecito Te lo voy a contar ¿Sí? ¿A quién? A Perú No, 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 no Vente para acá Sí Oye, oye Tú no le puedes contestar a nadie ¿Ah? ¿Tú me entiendes? Porque... Bueno, chica Porque todos van a pensar que yo soy una bruta Tú sabes cómo es, ¿no? Y... Vamos a hacer una cosita Dame tu dedito ahí Este va a ser nuestro secreto Esto va a quedar entre nosotras dos, ¿ok? Porque, bueno, porque yo lo que estaba haciendo Era... Era un experimento Pero ya viste, me salió, me salió choreto Me salió mal Entonces, no Ya vieron por mí Bueno Vente para que dame un besito Chao Quedó entre nosotras Oíste nuestro secreto ¿Sí? Sí Mariana es muy loca O bruta Bueno, y entonces me dije Gilla Maripepe es la única que te puede ayudar a salir de esta crisis Bueno, y aquí estoy Gorda, porque yo necesito que tú me ayudes Yo no tengo trato ni confianza con más nadie aquí en este hospital Sino contigo Bueno, y resulta, chica Que esta mañana Hace apenas unas horas Ay, mi marido Mi compañero de tantos años El padre de mi hija Me pidió el divorcio, chica ¿Cómo? El divorcio Divorcio Así como lo oyes Y yo me quedé igual que tú Hepaté, hepaté Y bueno, por eso vine para acá Para que me ayudes Porque, bueno, yo pienso que las mujeres tenemos que ser solidarias Tenemos que ser un solo bloque Y bueno, gorda Yo no sé por qué a mí me late que tú sabes algo Ah, dímelo Sin preámbulo, dímelo ya ¿Quién es la mujer que me quiere quitar a Ismael? Gorda, yo comprendo que tú le seas leal a Ismael Al fin y al cabo, tú eres más amiga de él que mía Gorda, pero lo que yo quiero que entiendas Y que te des cuenta Que al fin y al cabo, yo soy quien le conviene a Ismael Porque yo soy su esposa Y si él tiene algo por ahí, bueno, eso va a ser una cosa temporal Una cosa pasajera Ay, dime Y más, él tiene algún relajito por ahí, ¿verdad? ¿Algún juju? ¿Sabes algo? Que no, Dina, no Nadie es que yo conozca Ay, no, no, no Tú no sabes mentir esta niña Es que en la cara se te nota que tú sabes algo Anda, gorda chica, no seas así Dime, anda Tú tienes que estar enterada Tú tienes que saber algo Capaz que le estás haciendo la segunda a Ismael Y hasta eres amiga de la tipa y todo No, no, en absoluto Y permítame aclararle que la relación que existe entre el doctor Ben Secre y yo Ajá Es meramente profesional Ay, menos mal, gorda Menos mal, chica, porque Ay, de verdad que estoy preocupada Y mira Tú tienes tu carita de mosquita muerta Tú te las traes Gracias que no le pusiste el ojo a Ismael Porque tú donde pones el ojo pones la bala No, no sé, ¿a qué viene eso? Ay, ¿a qué va a ser? Mira, el jotica ese no está nada mal Ay, ¿el kiwahuancó? Ni se diga Me muero por saber cómo quedó el asunto aquel, picarona Cuéntame Ay, es que con ese tamañote no le encuentro manera de quedarle mal a nadie Es que eso no es un hombre, chica Mira, eso es un portento Eso es el coloso de rodas Atila Eso es ese hombre Lady Ben Secre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amor, Dios mío, pero Ay, que bella estás Uy, qué preciosa Yo tengo que hacer por aquí Cuéntame, me gustó saludarla Gracias, gracias, justica Bueno, digamos que ando en búsqueda del tesoro Tras la pista Sí, porque me choca hacer el papel que hacen algunos Sé la última que esperarme Bueno, gordos Los dejo Y ustedes sigan So In Love, ¿ok? Bye, ya sabe Bye, bye Bye Esta mujer me ha estado lanzando en directo, ¿verdad? O es que yo, no sé, me la estoy imaginando Por supuesto ¿No ves que ella me vio con King? Ella jura que te estoy montando cacho Si es por ella, te ganaste los cuernos de oro del hospital Que no, chico, que no Que me tienes harta, ¿entiendes? Que no te lo voy a creer Ni que me lo digas en el idioma Que me lo digas Ni que me lo repitas las veces Que te dé la gana Luis Raúl no es ningún delincuente, ¿entiendes? Y mucho menos un drogadicto Para que lo sepas ¿Ok? Ok, no te lo voy a volver a decir Pero me acabas de retar Y te advierto que no voy a descansar Hasta que no pongas frente a ti Cada una de las pruebas que lo hacen culpable Te lo advierto No, no sé lo que pasa Es que tú eres policía Claro, y te crees guapo y apoyado Pero un día yo también voy a ser policía, ¿entiendes? Y lo voy a defender para que lo sepas, te lo juro Mira, ¿y tú estás seguro de que no hay peligro de nada? Digo, ¿ya planearon por dónde escapar a la hora de la chiquita? Sí, vieja, sí, sí Tranquila, que eso está todo bajo control Este es el sitio perfecto para hacer lo que tenemos que hacer Sin escampo Vieja, díle a la yaquil Que hoy mismo procedemos Sí Tu cinismo y tu prepotencia no tienen nombre, Ismael A estas alturas del partido Cuando yo decido sacarte de mi vida Es que tú decides que sí Que sí quieres divorciarte Sí, sí Porque aunque tarde Entendí que tú te mereces eso y mucho más Ven acá, mi amor Ven, ven, beso No me toques, Ismael No, pues Yo nunca necesité entender que te amaba Ni por qué te amaba Te amé y punto No, me amaste, no Me amas Y por eso no te fuiste con el músico de Pacotilla ese, ¿verdad? Para quedarte conmigo a mi lado No, no, Ismael Pero esto es el colmo de tu vanidad y tu prepotencia Que yo no me fui con Kim para quedarme contigo ¿De dónde sacas tú semejante absurdo? ¿Tú te volviste loco? No, Ismael, entiéndelo Yo no me fui con Kim porque fue mi elección, fue mi decisión Tú no apareciste por ningún resquicio de mi corazón Ya tú no estás en mi vida En secreto, acéptalo ¿Trajiste la mercancía? Ah, bueno, pues, Gafo ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Sí, sí La acabo de desenterrar así tal cual como tú me lo pediste Muy bien Así la entregamos y listo Bueno, vate y búscame a Raulín, pues ¿Yo? No, chico, pero si tú eres más amigo del que yo A mí de bromita y me ha visto la cara Bueno, mi amor, pero tú no entiendes que la vieja de él me tiene así como cosita Debes ser que piensas que yo soy una mala influencia para su muchachito Ay, chico, porque será que todo el mundo dice lo mismo, si tú eres una nota, ¿no? Ay, no sé, mi amor, debe ser eso que le llaman envidia Pero bueno, bueno, ya, ya, ya ¿Vas ahí o qué? Anda y busca a Raulín Chico, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Si, si, si Luis Raúl me ve contigo, Bobby Bobby Él me va a empezar a descargar y yo no quiero más rollo, ¿sabes? Bueno, bueno, muchachita, ¿tú le metes al bruto o qué, ah? Tú eres panita, amiga, tía, abuela ¿Le debes algo? Nadita, mi amor Mira ese carricito, me debe a mí medio milón y yo no me lo pelo, ¿ok? Anda, pues Búscamelo ahí, mi reinita ¿Te paso algo ahí después, pues? Bueno, está bien, sí va Pero, pero quédate con esto aquí, Isabel Si quieres que esta música suene vas a tener que darme cuerda Te quedas con esto que pesa No, no, mi amor, esto forma parte del negocio Usted lleva la mercancía, dele Vamos, mueve la piernita Dale, dale ¿Qué fue? Ah, bueno, mi amor, yo no sé A mí me parece que tú fuiste muy injusto Porque tampoco es que yo pretendo que tú te pongas o del lado de tu papá O del lado mío Yo sé que él es tu padre Y mal que bien ha estado más presente en tu vida que yo No Bueno, eso no es así, mamá No, sí es así, mi amor Sí es así Yo estoy muy clara y muy consciente que El hecho de ser tu madre no me da mi derecho Para estar manipulando tus sentimientos Lo que yo quiero Es que tú estés al tanto de las diligencias que yo estoy haciendo Para que las consecuencias no te agarren de sorpresa Eso es todo Bueno, y lo que yo quiero, mamá Es no estar en el medio de esas peleas Yo estoy cansado ya de sufrir, ¿me entiendes? Cansado Sí, mi amor, está bien Ya va, está bien Eso, doñita ¿Qué fue? ¿Cómo anda todo? Bien, bien Esa Luis Rafa, te está buscando a ti Sí Tú eres la muchacha del otro día, la de los traguitos Ah, sí Sí, bueno, lo que pasa es que tuve una mala noche Pero ya se ve bastante mejor, ¿no? Sí, estoy fina Ay, sí, qué bien Bueno, lo importante es proponerte no seguir en eso Ajá Ah, no, claro, mamá Ella nos prometió a mí y a Pepita Que es su mejor amiga que más nunca lo iba a ser Ah, qué bonito Mariana, ¿qué pasa? Yo tengo una conversación pendiente con mi mamá Y no puedo bajar Lo lamento, pero no puedo atenderte Mira quién está ahí ¿Qué dice? Yo digo que lo sigamos Eso es negativo, compañero Yo quiero algo y Raúl Gracián Yo quiero saber en qué se estará basando Luis Ángel Para estar diciendo que Luis Raúl es No, es que no puedo creerlo Que sea traficante de drogas Pero está loco Yo sé que Luis Raúl es un tipo con problemas Pero está bien Pero de tener problemas Hacer un jíbaro y mucho trecho Aunque bueno, yo sé que se robó un carro Pero eso como que no tiene nada que ver Ay, yo no sé ni qué pensar Estoy que me vuelvo loca Practicando la teoría Ah, ¿con cuál teoría? Bueno, díganme la suya La del curso, Pepita Yo nunca te veo estudiando Tú deberías aprovechar el tiempo libre Para revisar tus materias ¿No te parece lógico? Ay, Dios Usted siempre es tan papá No, yo estaba pensando en otra cosa En... Comisario, yo puedo hacerle una pregunta Pero es una cosa confidencial, ¿sabe? No me pongas a escoger Mire, la verdad es que yo quiero su opinión Que, bueno, que es tan experta Está además de decir eso, ¿no? ¿Usted cree que sea probable Que Luis Raúl Graciani Este metido en problemas de drogas? Lo único que me dejó Nuestro supuesto gran amor Fue una profunda decepción Sí Y las decepciones no pesan nada Cuando uno quiere comenzar de cero Mentira Eso lo estás diciendo para herirme Y porque estás dolida Y además sé que tienes razón, chica Mi amor, yo... Tú, lo único Y lo mejor que puedes hacer Es olvidarme Y no permitas que tu pompa Y tu estatus Te nublen el camino Ni tampoco Compliques más tu vida Con una decisión que tomas Tarde Y mal Y un último consejo No cuentes conmigo Para tus nuevos planes Ah, ¿no? Venga acá Vale, así no, María José Así no El momento de tus besos Ya pasó, Ismael Así que nunca más Te atrevas a hacerlo Sin mi consentimiento Anda, chica ¿Vas a ir o me vas a dejar colgando? Maluca Se le esperanza Pero tú no ves que yo nada más Tengo dos manos, chico Después te quejas Que no termino de hacer las cosas Además, ese no es mi trabajo Depositarte los cheques Ahí en el banco No, no, no Ay, pero bueno, Pepa Pero esa barriga Te tiene flojísima Anda, chica No seas así Mira, las únicas dos almas En las que yo confío En este infierno Son en la tuya Y en la de Selena, mi amor Y a esa no la mando, mi vida Porque esa no sabe Cuándo son dos más dos Anda, chica Ve tú Además, tú eres la única mujer Aquí en este sitio Que no se le pegan Los reales en la mano, mi amor Anda Bueno, está bien Pero con la condición De que le digas a otra Que termine la peluca Y todo lo que tengo que hacer hoy ¿Ok? Bueno, sí Y además, sí Agarro aire Porque la verdad Es que tanto tinte Y tanta cosa Me tiene como revuelta Eso, mi amor Y disfruta de tu recreo ¿Sí? Tú estás viendo, mi vida Que yo soy un alma de Dios ¿Ah? Hasta cuando me haces un favor Mi amor, te aprovechas de mí Nos vemos, Pepa ¿Pero qué es lo que te está pasando, chica? Te has convertido en una loca En una salvaje Eso fue lo que te enseñó El imbécil ese Con quien saliste Pues ese imbécil Como tú lo llamas Me dio mucho más De lo que tú me diste En diez años Ah, bien bueno Sí Y sobre todo Me enseñó a respetarme A mí misma Hace mucho tiempo Dejé de ser tu geisha No se te olvide, Ismael Y te repito Por mí no te divorcies Porque yo no quiero más nada Contigo, Ismael Bensecri Y no se te ocurra Volver a ponerme Un solo dedo encima Porque vas a ver Que otras cosas aprendí En tu ausencia Defiéndete todo lo que tú quieras Defiéndete, Ana Que al final vas a ser mía María José Madero Al final vas a ser mía Porque Porque tú me amas Como una loca Y el sucio ese Con el que andas ¿No es que estaba por ahí? Realmente, Mariana Tú estás empeñada En hacer de tu vida Una porquería Y la pobre Pepita Hablando contigo Perdiendo el tiempo Pero ahí está Ahí está el carro de mi mamá Ahí tengo la chequera Y me haces el favor Te desapareces con Bobby Yo en mi vida Te quiero volver a ver Tú a mí no me buscas más Vale, Mariana De verdad Recapacita ¿Tú no te das cuenta De que Bobby Estuvo a punto de salpicarme Con toda su porquería? Bájate, Nassiani Al, se llegó el que faltaba ¿Qué más, pana? ¿Cómo está todo? Bien, bien, bien Entonces, policía Tú no terminas de entender Que esta ciudad Está llena de choros De delincuentes Trabaja, vamos, trabaja Pero eso es lo que estoy haciendo Te estoy persiguiendo a ti Todo el día, ¿o no? Rodríguez, registra No, Mariana Corre la pierna Entonces Tú cuando tienes un rival Te pones a abusar de tu poder ¿Sabes cómo es la cosa? Que yo voy a tener que buscar Un abogado No puede ser que un tipo ocioso Se la pase fregándome la vida Todo el tiempo No puede ser Sale y vale, Mariana Ni sale y vale Pero primero le demuestro a Pepita La clase de rata que tú eres Mariana Bájate del carro Que te voy a registrar allá adelante Sí Mira qué carrizo está pasando aquí, chico Y a mí todas esas cosas Me dan mucho miedo ¿Ah, sí? Pero Raúl Tú estás metido en algún rollo Y yo no me enteré nada de eso Dame sucia Tú me estabas preguntando por pruebas Yo no me enteré nada de eso Yo no tengo eso No me enteré nada de eso Me digital No me interesa Lo voy a hacer en cuanto no me enteré nada de eso O 밤 de nuevo No vive todo Javier Y no me enteré nada de eso T 모든 cosas ¿Voedelse? Kengo de ese momento Y nao Hasta que por fin te echaste la soga al cuello tú solito, Graciani. ¿Tú tienes idea de las canas que dan por la porquería que tú estabas vendiendo? ¿No lo sabes tú? ¿Que fuiste el que me la sembró? ¡Cálmate! Esta no te salva nadie, te lo aseguro. ¡Te vas a podrir en una cárcel! Esa porquería no es mía y tú lo sabes. Yo no sé de dónde salió. Bueno, bueno, bueno. Si no es tuya, es de ella. Lo cierto es que van igualitos detenidos los dos. Llévate la medina. Mariana, habla. Habla, por favor. Diles que yo no tengo nada que ver con esto. Mariana, habla, pues. Mariana. Raúl. No es Raúl, mi hijo. ¿Qué está pasando? Nada, nada. Mercedes, tranquilita, tranquilita. Avísale a papá, por favor. Esto debe ser un error. ¡No, un error no! Estás metido en el peor lío de tu vida, Graciani. Señora, a la casa, por favor. Llévatelo. Vamos. Vaya a su casa, señora. Esta porquería no es mía, tú lo sabes. ¡Fuera! Ay, señora. Ay, señora. ¿Qué pasó, señora? Déjame retirar. Ay, rápido, rápido. Hay que llamar a una ambulancia. La señora está malísima. Está sangrando mucho. Ay, Dios, ayúdenme. Me empujaron, me empujaron. Ay, ay. Ay, qué horrible, muchachas. Escuchan. Yo creo que pasó algo allá afuera. Sí, en las escaleras. ¿En serio? ¿Qué fue lo que pasó, chica? Vamos a ver. Ay, 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 ay. ¿Para dónde van ustedes? ¿Qué fue, mija? ¿Acaso yo lo pago a ustedes por exhibirse como si fueran meretriza holandesa? Pues no, señor. No, no, no. Mira, Frasola. Lo que pasa es que afuera parece que hubo un, no sé, un robo. Eso fue lo que tiene. Sí, sí, sí. Pero, o sea, nosotras queremos ir a ver. Mire, además, parece que el rollo es de policía y demás. Sí, pero lobo. Sí. Ay, Pepa, con mis reales. Ah, no, yo soy lo que vea. Ay. ¿Y si los malandros están ahí? Ah, pues, mi amor. Ay, me toman como rehenno. No, yo mejor me quedo, mi amor. Mija, y qué angustia, ¿no? Pero, ¿qué importa? Vamos a ir a ver. Ay, señora. ¿Qué pasó? ¿Tuviste lo que pasó? ¿Qué pasó? Ajá, sí, Fedora. Cuéntanos qué pasó. Bueno, yo no vi nada, pero según hoy creo que fue una mujer que se cayó por las escaleras. Ay, yo no entiendo cómo la gente le gusta ver ese tipo de espectáculo. Aquello que es un sangrero. Ay, sangre. ¿Sangre? Ay, vamos, vamos. Ay, está con dos sangres. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, no te ocurre. Dígame. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y esa cara de susto? Nos viene siguiendo la policía. No, vieja, no, 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 no. No menciones eso. No digas eso ni el juego. No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que lo hicimos, vieja. Le metimos sendo empujón a la vieja y se rodó como una rana platanera. Es más, yo creo que a nosotros se nos pasó la mano con esa jeva. Para mí, para mí que esa jeva rodó, le dimos bollo. La matamos. Permiso, sí, déjame. ¿Quién fue la que se cayó? A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? A ver, a ver. ¡Ay, la Pepa! ¡Pepa! ¡Pepa! Llévalos. Ay, mi hija. Me estoy sangrando mucho. Déjame a Maripepi, mi comadre es doctora. Ayúdenme. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué le habían empujado? Selena, anda, por favor, y llama a la comadre de ella, ¿sí? Pero, pura, de manita, rápido. Pero, ya va. Tranquila, Pepa. Mira, todo va a salir bien, mi amor. Tranquila, ¿sí? ¡Ay, me empujaron! Pero, vamos, llévenla, pues. En el mero centro de la mitad del medio, doctora. ¡Uy! Eso duele, ¿sabes? Sí, sí. Se lo tiene bien merecido por fanfarrón, por creído, por imbécil. Ahora, y que creyendo que yo no me fui con Kim, por él. Pero, ¿tú has visto semejante demostración de agolatría, moncada? ¿De ese pavo real? Cualquier cosa, doctora, totalmente. Más bien, yo creo que se quedó corto. Permiso. Maripepi, acaban de llamar de la peluquería donde trabaja tu comadre. ¿Qué pasó? Bueno, es que se cayó de una escalera muy alta y... Bueno, quedó muy mal. Ya la están trayendo a la ambulancia y está sangrando mucho. Dios mío. Dios mío, comadre, no puede ser. ¡Apúrese, moncada! No tengo que apujarme. Ya está, pues. Vamos, vamos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué broma tan de mal gusto es esta? Vine, Pepita, para que vieras con tus propios ojos. La clase de escoria a la que llamas amigo. ¿Y eso qué es? Droga. Resulta que tu amigo, además de ser un ladrón de vehículos, también es traficante de narcóticos. ¿Qué te parece? ¿Ahora sí me vas a creer? Eso no es verdad. Mi Raúl, mírame y dime que eso no es cierto. Por supuesto que es mentira, Pepita. Te lo juro. Te lo juro por todo lo hermoso que hemos vivido y que este imbécil jamás va a entender. Bueno, pero ya, chamita, déjate la lloradera, ¿vale? Besa la grimita. ¿Tú no sabes que el muchacho que es llorón ni que lo faen chiquito? Ya, eso lo dices tú porque no eres el que está empaquetado. Bueno, pero tú debiste haber pensado las consecuencias antes de meterte en eso, antes de meterte en ese paquete. No, no, porque yo no me empaqueté, chamo. A mí me metieron en todo este rollo, yo no sé ni cómo, ¿entiendes? Mira, 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 mucho cuidado con lo que estás diciendo, ¿vale? Que ese alegato tiene más rayas que video pirata, ¿vale? Y además tienes que tener mucho cuidado. Yo te aconsejo que tengas mucho cuidado porque la gente de narcóticos, mira, son unos demonios. Y bueno, tú sabes que más sabes el diablo que libre primaria, pues. Ay, no, entonces sí me fregué, oíste, porque ese es el único libro que yo tengo, chao. Bueno, padre, pero déjate la lloradera, chica, déjate la lloradera. Oye, consejo, ¿vale? Tú no sabes que el que no oye consejo son los viejos o los sordos. Ay, no, tú hablas como que enredado, oíste, a ver si te hace entender, chamo. Bueno, será que tú además de ser llorona eres sorda porque te lo estoy diciendo bien clarito, ¿vale? Mira, en vez de estar llorando, ponte a pensar en lo que vas a decir en la declaración, porque... Bueno, porque tú sabes que el que madruga pega primero, chica, y hasta dos veces. No, güey. Tú eras de un chimbo que ni te cuento, ¿viste? Señores, yo me encargo. Soy su médico personal. Pepa, ¿puedes oírme? Me empujaron. Me empujaron. Me empujaron. ¿Cómo? El cegramiento es muy abundante, doctor, y la tensión es muy baja. La situación se puede complicar. Sálvame a mi muchachito. Sálvame a mi muchachito, comadre. Me atendieron una trampa, señores. ¿Cuántas veces se lo voy a explicar? Si usted quiere, hágame una prueba para que vea que estoy limpio. Eso no tiene nada que ver, señor. Usted sabe perfectamente que la mayoría de traficantes no consumen, y mucho menos cuando van tan cargados como este. Ay, mira, policía, tú me tienes tanta rabia que no vas a perder la hora para vengarte. ¿No serías tú el que me sembró esa porquería? Porque ganas no te faltan. ¡Perdono! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Y tú tranquilo, para. No te sigas echando la soga al cuello, si no quieres que te agarre el chingo. Comisario, yo le exijo que me hagan una prueba de orina. Yo necesito ir limpio al juicio. ¿Estás en tu derecho? Ahora el muchacho se las da desabiendo. ¿Qué te parece? Como abogado resulta ser tremendo traficante. ¿Qué vas a pedir? ¿Tu fianza ya? ¿Te vas a defender tú solo y tu título? Lo heredé de mi papá y de mi mamá. Yo crecí conociendo mis derechos perfectamente. Te advierto que no te va a servir de nada. Porque vas directo al hoyo. De una condena no te libra nadie. Tú no vas a perder el chance para vengarte, para calumniarme frente a Pepita. ¿Qué clase de tipo eres tú? ¿Qué clase de hombre eres? Cobarde, panita. ¿Qué cobarde eres? Eres una rata que se esconde detrás de una chapa. ¡Basta! Quieto, quieto, pero no, quieto. ¡Basta! Si tú te sigues tomando esto a título personal, me voy a ver en la obligación de relegarte de tu puesto. Tú, Rodríguez, pásame. Pepita, si tú crees en mí, estoy salvado. ¡Vamos! Te sientes... Te sientes mal por él, ¿verdad? Esto ya es... Esto ya es demasiado. Demasiado. Esto no me gusta, Mucada. El sangramiento no se detiene. Sí, tiene hemorragia interna. Bueno, puede ser desgarre o puede ser desprendimiento de matriz. Coralia, ¿llamaste a pabellón? Sí, doctora. ¿Ya enviaron los camilleros? Vuelvenlos a llamar. Diles que voy para allá con una paciente a darle todos sus datos. Necesito que la busquen y la preparen para intervención. Sí, doctora. Por favor. Venga, doctora. Te quiero hoy, Mucada. Claro, claro. Seguro. Vamos, vamos. Coralia, llámate a Domínguez. Al anestesiólogo, al doctor Ali Jorge. Que se vengan volando. Voy a operar de inmediato. Sí, doctora. Adelante. Hola. Fuiste tú, ¿verdad, Mariana? Fuiste tú la que le sembró la droga a Luis Raúl. Bueno, pues, y entonces, ahora resulta que soy yo la culpable. Claro, la paga abroyo. Bastó que me metiera en unas boberías ahí para resultarse la propia perdida. ¿Por qué? ¿Por qué, Carrizo, tú necesitas saber que él es inocente? ¿Por qué yo? No, no, no. Yo no necesito tu palabra, ¿entiendes? Yo sé que él es inocente. ¿O tú crees que yo me chupo el dedo o qué? Chica, fue él el que te defendió una vez con Bobby. Fue él el que te dijo que no te metieras en eso, Mariana. Fue él el que te recogió una vez cuando tú estabas casi muriendo. ¿Con esto le pagas? Yo no quería la casa, Pep. Ah, no, él sí, ¿verdad? Él sí que es inocente, que vaya, que pague por tu estupidez y por tu brutalidad. Bueno, pues, entonces, si tú no quieres creer en mí, que soy tu mejor amiga, no creas. Piensa lo que se te dé la gana, chama, pero fue él el que encontraron con el paquete, no a mí. Aló. ¿François? ¿Qué? No sé qué vas a hacer cuando lleguen esos resultados, porque me imagino que usted, comisario, sirve a imponer una sanción a este... ¿A este qué, delincuente? ¡Perdomo! ¡Perdomo! Es que tú no eres más que una equivocación de la ley, pala. ¿Por qué un tipo que se aprovecha de su poder para fregar a alguien que es ni pendiente de nada, que no sabe...? Aló. Comisario, tengo los resultados de la prueba de orina. Un momento, por favor. Bueno, llegó la hora de la verdad. Adelante, señorita. ¿Cuál es el resultado? La prueba resultó negativa, comisaria. Muchas gracias. Déjame decirte, Luis Raúl, que aquí nos acaban tus problemas. Te voy. ¡Comisario! ¡Mi mamá! ¿Compresa? No puede ser. No, comadre, no, esto no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? Su matriz. Su matriz está muy mal. Mírala. Dios. Sí, efectivamente. Tiene que tomar una decisión. No, comadre, no. ¿Cómo le hago esto, comadre? No. No. Pepita, Pepita. Coralia, Coralia, estás desde mi mamá andando a la tierra. Cálmate, por favor. Te tienes que calmar primero, ¿sí? Dime la verdad, dime si se murió. Serénate, por favor, Pepita. Tranquilízate. No, no, me pida eso. Me está diciendo que me calma. Entonces fue que le pasó algo muy malo. Ya, ya, mi amor. Especimista, ¿sí? Escúchame, ¿sí? Tu mamá tuvo un accidente grave, pero tu madrina la está atendiendo, ¿sí? ¿Dónde está, por favor? Dime que la puedo ver. No, Pepita, no puedes. Es que ella llegó sangrando mucho y... Bueno, tu madrina no quiso esperar. La están esperando ahorita. ¿Tan mal está? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué? Bueno, ya, doctora, no hay tiempo para preguntas. Hay que proceder. Y hay que hacerlo ya. No. No voy a poder. No voy a poder, Moncada. Por primera vez en mi carrera sé que no voy a poder. ¿Cómo puedo? Bueno, ya, muy bien, María José. Entonces lo hago yo. ¿Está bien? No hay tiempo para otra cosa. Vamos, yo lo hago. Cálmate, ¿sí? Quédate tranquilo. Sí, sí. Confía en mí. Confía en mí. Por supuesto que sí. Procede. Yo voy a estar contigo, así, fíjate. Haz todo lo que puedas. José de Jesús. Seguro. Tranquila, peruchito. Todo está bien. Mi amor, cuida a Renita, ¿oíste? No, Pepi. Tú me estás mintiendo. Algo está pasando. ¿Por qué Mariana no está aquí con nosotros? Estamos aquí solitos y tú no vienes a cuidarnos. Concha, la Pepita. Dime qué le pasó a mi mamá, ¿vale? No, te estoy diciendo mentira. Mi mamá está bien. Bueno, va a estar mejor. Mira, yo te voy a llamar en un ratito, ¿eh? De ahí. ¿Por qué no le preparas un sanduchito a Renita para que me vea? Pero, Chito, ¿sabes qué? Que confío en ti porque tú eres el hombrecito de la casa. Así que pon orden, ¿eh? Que Dios te bendiga. Que los bendiga los dos. Chao. Ay, no sé qué hacer. Me encantaría estar con ellos porque me da mucho miedo que algo más no les pueda pasar. Ya, tranquila. Tranquila, no les va a pasar nada. Ellos son buenos, son juiciosos y van a estar tranquilos. De verdad, ya vas a ver. Mira, tú tienes que tranquilizarte, Pepita. Además, yo estoy aquí contigo, mi amor. No puedo evitar tener miedo. Yo sé. Yo sé que tienes miedo. Pero ya vas a ver que a tu mamá no le va a pasar nada y va a salir de esta perfectamente. Yo te prometo eso. Y además, ella lo que más necesita en este momento es tu aplomo y tu serenidad. ¿De qué demonio me estás hablando tú, Mercedes? De su hijo, señor Ulises. De Luis Raúl. Es que... está preso. ¿Preso? O sea que Luis Raúl está otra vez preso. Sí, pero parece que esta vez la situación es mucho más grave, ¿ve? ¿Por qué? ¿Y qué? Por un asunto de droga. ¿Por drogas? Entonces no se hable más del asunto, Mercedes. Es más, ni siquiera te ocupes de volverme a llamar. No quiero saber nada, pero absolutamente nada más de ese parásito. Que se pudra solo en la cárcel. Ay, mi hija, Julio. Ay, papá, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No vino. Lo que pasa es que yo me enteré por otro lado. De repente viene en camino. Perdón, por favor, en su sitio. Perdón, por favor, en su sitio. Perdón, ven, ven. Señorita, por el otro lado. Pero bueno, yo estoy aquí. Si te sirvo para algo. Perdón, yo te juro que soy inocente. Yo jamás vendría ese veneno. Yo siempre he pensado que quienes lo hacen son asesinos y sobre todo de niños. Yo jamás haría algo así. Fedora, te lo juro. Yo lo sé, mi amor. Ante mí no te tienes que defender de nada. Si de algo me enamoré fue de eso, Luis Raúl. De tu brutal inocencia. Ay, mi niño. Mi amor. Muchas gracias. Gracias. ¡Viva la pepa! ¡Viva la pepa! ¡Que viva, viva la pepa! Son tres mujeres templadas y que se sepa. ¡Viva la pepa! ¡Que viva, viva la pepa! Son tres mujeres templadas y que se sepa. La primera de las pepas se llama pepa lunar. Mujer de temple y carácter difícil de dominar. Casarte a tu perucho que su marido ha adorado. Pero un amor del recuerdo al presente ha regresado. ¡Viva la pepa! ¡Que viva la pepa!